Hoy, lunes de puente, a bailar y aprenderse la canción de Aclimátate con Janet. Qué lindos compañeros, muy buenos días. Compañeros, qué gusto me da poder saludarles a esta hora de la mañana en este lunes de puente. Espero que les esté disfrutando al máximo. Mientras nosotros estamos aquí trabajando para ustedes, para informarles, por supuesto, todos los detalles del pronóstico del tiempo. Y bueno, hoy nos espera un día espectacular, soleado, despejado. El pronóstico de precipitaciones está en un 5%, es muy bajo el pronóstico de precipitaciones. Esperamos que la temperatura llegue hasta reportar inclusive 27 grados con un cielo despejado. Excelentes condiciones para que disfrute al máximo de este lunes de su puente. Y bueno, nos vamos rápidamente para las condiciones para el resto de la República Mexicana. Para Toluca, sigue amaneciendo en temperaturas muy frescas, 6 grados. Sin embargo, las máximas se elevan hasta reportar 24 grados. Para mi Monterrey, para mi gente de Monterrey, excelentes condiciones. También temperaturas muy elevadas, máximas hasta reportar 31 grados. Cielos despejados completamente. Mismas condiciones se reportan para Guadalajara. El termómetro reportará hasta los 30 grados. Y nos vamos también para el resto de la República Mexicana, donde tendremos temperaturas muy agradables, mínimas de 10 grados. Estas condiciones para Querétaro, sin embargo, el termómetro se eleva hasta los 31 grados. Para gran parte de la República Mexicana, las condiciones se pintan muy favorables, máximas de 29 y 30 grados centígrados. También las condiciones para el resto, estaremos amaneciendo en 12 grados para Oaxaca. Mismas condiciones para Cuernavaca, sin embargo, la temperatura en Oaxaca llegará hasta los 31 y Mérida 38 grados. Es importante que, bueno, se hidrate muy bien, aplique su protector solar para estas altas temperaturas. Puebla llega al termómetro hasta los 28 grados y Mazatlán también, mismas condiciones. Hasta aquí mi reporte de pronóstico del tiempo. No sin antes mandar algunos saludos que me estuvieron pidiendo en mis redes sociales. Y aquí los tengo. Saludos para Alberto desde Guatemala. También para Karen desde Santiago, que me estuvo también ahí mandando muchos saludos. Saludos para ella, también para Lucero y para todas las personas que nos están viendo. Besos. Nos vemos más adelante con más información.